¿Nunca te ha pasado que a veces te has quedado sin planes o no has sabido exactamente qué actividades realizar a lo mejor el fin de semana? ¿O de repente no sabes con quiénes podrías hacerlo? Pues bueno, ahora te vamos a presentar una alternativa que podría acabar con ese problema. Así que presta atención a la siguiente nota. Join Us es una plataforma online que nos puede ayudar en dos sentidos. A descubrir actividades y a crear eventos. Esta novedosa idea busca que encuentres actividades de tu interés, invites a tu gente y finalmente acudas. Nada más sencillo. Join Us empezó porque queríamos resolver un problema, que queríamos juntar gente para hacer lo mismo. Por ejemplo, a mí me gustaba jugar fútbol, nos fuimos de viaje y yo no tenía cómo juntar gente. Entonces cuando regresamos a Lima decidimos montar la empresa y crear una página como para reunir personas y a la vez ahí incorporamos un poco la venta de tickets y a las empresas que puedan crear sus propios eventos en la página para que la gente pueda asistir. Ciertamente, para inscribirse en alguna actividad que esta web nos sugiera, nos tenemos que crear una cuenta para que finalmente podamos ser parte de esta comunidad. Join Us funciona para las personas normales como nosotros, como usuarios y para empresas o organizadores de eventos. ¿Cómo tiene que ser uno para registrarse, para poder acudir a una actividad? Ya es bien fácil, tú entras a Join Us y buscas la actividad que quieras, puedes filtrarla a través de una búsqueda o a través de las categorías que tenemos, encuentras la actividad que te gusta, entras, eliges el número de personas, pones registrarte y si es pagada simplemente eliges el método de pago, que tienes método presencial o con tarjeta de crédito. Y si es gratis simplemente te suscribes y ya está, ya estás participando en el evento, te llega un ticket a tu mail, lo tienes en tu celular y puedes presentar ese ticket al momento de ingresar. De igual forma, como dijimos al inicio, también se pueden crear eventos públicos o privados con un determinado número de invitados, para que estas actividades se manejen de una forma más ordenada. Tenemos de todo, en verdad, tenemos charlas, tenemos conferencias, tenemos talleres, paseos a caballo, paseos turísticos, excursiones o tours al cementerio. También hay actividades, un montón de actividades para niños, por ejemplo. Un montón de mamás que no saben qué hacer con sus hijitos, también hay unas para saber qué pueden hacer. ¿Cómo ha sido la acogida de la gente? ¿Era más o menos lo que ustedes esperaban? Tenemos índices más o menos del 25% de gente que llega a la plataforma se registra, ¿no? Y eso es porque, en verdad, hay una falta de una plataforma, en verdad, que te diga qué son todas las cosas que aparecen en Limax y, además, te da la oportunidad de poder crear tus propios eventos, ¿no? Y que tengas un canal de venta de tickets también. Join.us, de hecho, es una plataforma impulsada por Guaira, una aceleradora de proyectos digitales que anda en busca de nuevas ideas. Así que, si algún emprendedor tiene una iniciativa que quiera convertir en realidad, esta cuna de startups podría ayudarlo en esa misión. Guaira es la aceleradora de proyectos en internet. Ya tenemos tres años en el país, hemos acelerado más de 30 ideas. Y ahora, bueno, nos encontramos en la cuarta generación, donde también hemos escogido cerca de 10 startups para empezar con ellos a trabajar sus modelos de negocio y acelerar sus ideas. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que tener ellos para venir acá y tocarles la puerta? Bueno, primero tienen que tener una idea de negocio, aunque sea validada ya por el mercado, tienen que tener un equipo conformado, por lo menos, con una persona de sistemas y tienen que tener las ganas de trabajar full time en su proyecto. O sea, nosotros estamos convencidos que los equipos que trabajan full time, o sea, están dedicados el 100% del tiempo, tienen éxito. Si tú tienes muchas ideas y no concretas nada, con ninguna ejecución, pues la idea no va a tener éxito en ningún mercado. Y es que el apoyo va más allá de darle a los emprendedores una oficina, sino que además gozan de asesoría en los distintos campos que se requiera para sacar adelante sus proyectos. Cuando están acá en Guaira les damos de cash, o sea, de dinero en efectivo, les damos 50 mil dólares y aparte les damos mentoría, el espacio físico de Guaira, les damos cursos, estamos nosotros dedicados 100% a ellos y esto está valorizado en otro cerca de 50 mil dólares más. Les damos herramientas para que desarrollen sus proyectos, como Amazon Web Service, en Google, plataformas de pago electrónico y todo lo que les sirve para armar su negocio y su empresa y para llevarla adelante en el mercado global. Definitivamente los peruanos, con este y muchos otros ejemplos que te hemos presentado anteriormente, estamos demostrando ser grandes emprendedores digitales. Así que a apoyarnos entre nosotros mismos. Si tú quieres arrancar una startup, tienes que venir a Guaira. Las puertas de Guaira están abiertas, la cuenta de Guaira es Guaira PE. Escríbenos, con gusto te vamos a atender.